¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pinanita! ¡Vamos, los salimos acá! ¡Vanana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Súme, suba, suba! ¡Vente! ¡Vamos a ir al final en la parte! 3, 2, 2, 6, 6, 6, 6, 7, 8. 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 muy bien muy bien ya ok bueno, bueno un reto de la mano muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno 11-180 10-8 Abre su detallia. Oye, hermanita, ¿estás volada? El dolor se dio a la bella. ¡Vamos! ¡Hey! Tienes, pero por finas, voy a brotar, ¿ah? ¡Hey! ¡Enro! ¡Argato! ¡Enro! ¡Vamos! ¡Bájelo! ¡Hey! ¡Enro! ¡Enro! ¡No pasa nada! vamos a cada uno vamos de mano cinco, cuatro, tres, dos una santa solito las manos